Eso es el invitado. Un abrazo muy grande. Besos. Qué maravilla, Antonio. También la pinté, por cierto. También, también. También la pintaste, sí, la voy a pintar a todo el mundo, menos a nosotros. Mucho borrajo. Vamos a tener que hacer una sentada en la puerta de... Lo mismo que se fue con 14 años a llorar a la puerta de Barizó, nosotros los dos vamos a sentarnos en la puerta de Antonio Montié a llorar a los dos ya, ya, con cerca de no sé cuántos años, para que nos pinten. Porque, en cierto, no tiene sentido. Me ha impresionado entrevistarte, Antonio. Muchas gracias. Ha sido un descubrimiento brutal y si yo quería hacer este tipo de programas precisamente por eso. Hemos conocido a Antonio Montiel que la gente no tenía, y perdón por la palabra, ni puñetera idea de lo que hay detrás del pincel y de lo que hay detrás de tu imagen. Pero eso es lo que tiene la oportunidad, como te dije, de... Me apetecía mucho hacer este programa porque yo he visto los anteriores que has hecho y me gusta mucho el formato, cómo lo llevas, la intimidad que provocas y la capacidad que tienes de poder sacar muchas cosas de la gente, ¿no? Y como eso no es habitual, porque normalmente lo único que te preguntan cuando te llaman son los de Sálvame por Isabel Pantoja, pues entonces es una tristeza. Bueno, aquí no se pregunta por nada de eso. Antonio, muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Encantado, Manolo, muchas gracias a ti. Y nada, que cuando tú quieras. Señores, nos vamos a ir. Y para despedir este programa, aunque hace ya algunas semanas, lo voy a hacer con dolor, con pena, porque se nos fue un amigo entrañable, un cómico, un cuentachiste. Ya se ha perdido el cuentachiste. Yo creo que el monólogo se ha cargado por completo al chiste de verdad. Y él era un cuentachiste fabuloso, era un tío... A nosotros nos decía, a todo el gremio de los cómicos nos decía, ¡Sombrino! Pues nada, bueno, me molestamos. Nosotros siempre le decíamos, Tito. Pues, Tito, este homenaje va por ti. Despedimos el programa deseándote que estés donde estés. Nunca pierdas el sentido del humor. Porque con los tiempos que corren, estoy seguro, seguro, que aquí en la tierra hace falta que nos riamos, pero arriba seguro también. Por eso, han llamado tu puerta demasiado pronto. Este homenaje va por ti. Señores, os dejo con nuestro querido Manolo Doña. Hasta la semana que viene. Dos amigos que se encuentran por la calle y le dicen a la otra, ¡Pepe, ¿dónde vas? Dicen, la otra, ¡Pepe, ¿de qué? De las 12, ¿no? La otra, me damos yo, ¿12, de qué? Dicen, bueno, ¿y qué es lo que has estudiado tú para ponerte de esa manera? Dicen, pues mira, estudié una carrera muy bonita, ¿eh? ¡Filosofía analítica de la vida! Eso dijo él, y dice, bueno, ¿eso qué es lo que es? Y de eso te lo voy a explicar yo con un ejemplo. ¿Tú tienes pecera en tu casa? Dice el otro, yo no. Dice, bueno, sí, el otro día compró mi mujer una. Dice, pues mira, si tú tienes pecera en tu casa es porque te gustan los peces. Mira qué análisis filosófico te voy a hacer. Si te gustan los peces es porque te gusta el mar. Si te gusta el mar, te gusta la naturaleza. Si te gusta la naturaleza, te gusta la belleza. Si te gusta la belleza, te gustan las mujeres. Si te gustan las mujeres, es que eres macho. La Vilándose fue calle abajo y a la altura del mercado de Ciudad Ardín se encontró con otro que venía para arriba. ¿Sabe a quién acabo de ver? Dice, Lota, ¿quién dice a 12? Dice, Lota, 12, ¿quién es? Dice, coño, 12, el pepillo, el que jugaba de chico con nosotros, que le pegaba las pedras a los niños. Dice, bueno, ¿y ese desde cuándo es 12? Dice, oh, desde que ha estudiado una carrera. Dice, yo que ha estudiado este. Dice, pues, ¿cómo me ha dicho que se llama? Ah, filosofía analítica de la vida. Dice, lo que es, ¿eso qué es? Dice, eso te lo voy a explicar yo como me lo ha explicado hoy. ¿Tú tienes pecera en tu casa? Dice, lo que yo no. Dice, por todo seré maricón.